El empleado de comercio. Hola, buenas tardes. Y la verdad que, te digo, no sabía que era el día del comerciante hoy. Pensé en septiembre, después me acordé que era el día del empleado de comercio. En septiembre, que no tengo bien claro qué día es, que incluso es un día no laborable, ¿verdad?, para los empleados. Pero nosotros trabajamos igual los comerciantes, aunque sea nuestro día, ni nos enteramos. Claro, lo que pasa es que también viene de un feriado, que fue toda una movida. Bueno, ¿cómo se empezó la semana? ¿Cómo está el comercio? Porque a su vez, te buscamos no solo por tu actividad comercial, sino porque integrás el centro comercial. ¿Estás en qué cargo? Bueno, estoy como vocal. Bueno, por una cuestión que yo viajo por ahí mucho, entonces no quiero tener los cargos arriba por los actes y todo, necesitas estar presente en todas las reuniones. Entonces, por ahí habitualmente no estoy presente en las reuniones, pero bueno, estoy al tanto de lo que va pasando siempre. Bueno, el tema del centro comercial, ¿cómo te puedo decir? Estamos como estamos todos, ¿viste? El comercio es el reflejo de... El centro comercial viene a ser como el gremio de los comerciantes, diríamos. Y bueno, como están todos los gremios en este momento con pelea, estamos nosotros también con pelea, peleando. Peleando, vendríamos a ser, diríamos, el puente entre los demás arriba con los demás abajo. Estamos en el medio como para unir. Pero está muy difícil, está muy difícil para los comerciantes, está muy difícil con las competencias. La competencia es buena, pero cuando es leal, cuando es desleal, no es buena. Bueno, ¿y a qué va todo eso? ¿Sentís que hay mucha competencia desleal? Sí, se sienten, no hace falta sentirlo, se ve. Se ve, la misma gente te lo dicen. Lo que más se ve que es gente que, bueno, tiene su negocio a puerta cerrada o lo hace en forma ambulatoria. Sí, lo que pasa es que también hay muchas páginas que venden, y bueno, y eso también, digamos, es una cosa que no se va a poder controlar. Nosotros tratamos desde el centro comercial, siempre se está tratando de ayudar al comerciante desde todos los puntos, ya sea cuando tenga problemas de renta, problemas de AFIP o algo, porque vamos a ser sinceros. Siempre al que pagamos todo, somos los que estamos más expuestos. El que no paga, no está registrado en un lado, entonces no lo encuentran, ¿viste? No es el aniversario de tu comercio, pero el ser comerciante hoy no es nada fácil. Y cuando te empezó a gustar la idea de ponerte este negocio, ¿te resultó fácil? Bueno, no, yo empecé, siempre digo, no del suelo, del subsuelo. A ver, ¿por qué? Bueno, porque, bueno, yo empecé de muy chica a trabajar, trabajaba, te digo, cuando tenía 14 años de empleada doméstica, y bueno, un día una tienda que ahora cerró, la favorita, me había llamado para trabajar ahí, ¿viste? Y ahí empecé a trabajar, ahí me enseñaron a trabajar, y no me resultó difícil aprender eso, ¿viste? Y bueno, trabajé un tiempo ahí, después tuve la oportunidad de trabajar con una gente de Paraná, que pusieron un local acá, que llamé y me tomaron enseguida, ¿viste? Y bueno, me dejaron, me usé el negocio y me dejaron sola, ¿viste? Y bueno, ahí yo me di cuenta que podía hacerlo sola, ¿viste? Y bueno, esa gente después me lo quiso vender, bueno, no tenía un peso partido por la mitad tampoco, ¿viste? Así que no pude llegar a comprar eso ni por casualidad, y bueno, pero ellos me dijeron, ponete tu propio negocio. Bueno, el negocio se vendió conmigo adentro, y bueno, después al comprador le dije, mira, existe la posibilidad de que algún día me vaya a poner mi propio negocio, no hay ningún problema, y así fue. Saqué un crédito, como hoy, se siguen sacando los créditos, toda mi vida, todo lo que tengo fue por créditos, ¿viste? Hay que animarse, hay que meterse, siempre que hacían en pesos. Y bueno, me metí, bueno, yo te digo, alquilé un local en esa época y no tenía la plata ni para el crédito, empecé así, ¿viste? Esas cosas que hacés cuando tenés 23 años menos. Bueno, pero igual ganas, porque las ganas te sacan adelante, ¿no? Sí, no, 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 eso, que Dios nunca me saque eso, las ganas, y bueno, porque... Y salud. Y salud, y salud y ganas, porque no es fácil estar al mostrador. Es hermoso, pero no es fácil. Es como todos los trabajos de toda la gente, como te debe pasar a vos, como a todos, es lindo estar, es una profesión, digo yo, porque es una profesión, porque tenés que estudiar mucho a la gente, digo yo, terminamos siendo psicólogos acá, mucho, cada vez más, cada vez más estamos haciendo de psicólogos acá, y bueno, al ser tan conocida, digo yo, popular, como me conocen de... Imagínate, ya van a ser 33 años atrás del mostrador, así que tengo gente de hace muchos años que los atendía cuando era empleada y ahora cuando soy dueña. Pero lo que más, digo yo, lo que más cuesta ahora es mantener. Uno ve que abren un montón de negocios nuevos, viste, que está todo, todo, está bárbaro. El tema de todo eso, a lo que yo le digo, a lo que recién empiezan, es la constancia. La constancia, el día a día. Y no es fácil, no es fácil, porque uno ve por ahí, llegan acá y me ven ahí sentadita, arregladita, pintadita, y qué fácil, ¿no? No es fácil, no es fácil viajar, no es fácil dormir en un auto cuando viajás, en una estación de servicio, porque no querés estar en un hotel. Es todo sacrificio, es caminar con agua hasta la rodilla por Buenos Aires, porque allá se inunda todo cuando llueve. Y bueno, pero cuando hay que viajar, hay que viajar, no podés estar enferma ni nada. Y el otro día hay que estar bien acá, para la gente. Y así, nosotros no traemos un certificado, decimos hoy no vamos a trabajar porque nos duele esto, viste. Es así, hay que estar, y hay que estar bien para la gente. Yo digo, el que, como decía, el que tiene negocio, que lo atienda, y si no, que no lo atienda, viste, porque la gente no tiene la culpa. La gente ya viene por ahí mal de afuera. ¿Por qué? ¿Por qué viene mal? Porque hay un montón de problemas económicos, un montón de problemas sociales y un problema familiar. Todas las familias tienen un problema, viste. Y bueno, eso cuando viene acá, yo digo, acá tienen que venir, como siempre tenía yo el eslogan, es escrito que ahora le toca colgarlo, para tener la fiesta de la agricultura, si no sabés qué ponerte, ponerte feliz. Si no tenés plata para comprarte ropa, por lo menos ponerte feliz. Arreglate con lo que tengas, y con que ya te pongas eso, ya vas a estar mejor. Pero bueno, es lindo, pero es un trabajo, viste, que son muchas horas. Yo, por ejemplo, lo único que por ahí a veces reñego de mi, porque bueno, uno reñega a veces de lo que uno hace, estamos del lunes hasta el sábado a la noche acá, todos los días. Cuando hay un día de sol, un domingo, por decirte, que estoy afuera en el sol y veo los atardeceres, y digo yo, ay, eso existe y me lo pierdo todo el día. Es lo único que me da pena perder, viste, a esta altura de mi vida. En otra etapa de mi vida, bueno, me costó mucho perder los tiempos con los chicos, porque bueno, al trabajar uno deja la familia, es así. Deja tiempo, no calidad, porque es el tiempo más corto, pero yo digo, mejor calidad a veces le das, viste, porque el poco tiempo que está querés estar y aprovecharlo bien, resongando y cosas así, pero es difícil, digo yo. Y como decía, en estos tiempos, el mantener, digo, hay que mantenerlo porque por más que haya competencia, por más que las cosas no vayan tan bien como antes, es de lo que uno vive y le tiene que poner onda y así, viste, te tiene que gustar también. Así, bueno, mejores palabras imposibles, es una reflexión que ha tenido tu historia de vida, las buenas y las malas, y hoy poder decir seguir, es muy importante, así que felicitarte a vos y en tu nombre, a todos los comerciantes de la ciudad, te elegimos a vos, primero buscamos a alguien de, digamos, de la jerarquía del cargo, que sabemos que todos trabajan por igual, pero bueno, por razones justamente de trabajo, no han podido hablar ni la presidenta del Centro Comercial, Mariela, ni el vice, Carlos, pero bueno, sabemos que vos sos una de las personas que más ha bregado para que esta institución que los representa, siga trabajando y hoy por hoy en estas difíciles circunstancias también. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos por acercarte y bueno, un saludo a todos los comerciantes y bueno, y a todos los que están empezando, los chiquititos, digo yo, pues yo ya estoy de vuelta, siempre digo. No soy tan vieja, pero ya hace muchos años que estoy atrás del motorador, vamos a aclarar, para todos los que están empezando, bueno, que van a tener caídas y fuertes caídas, fuertes caídas, pero bueno, hay que levantarse. Yo me caí, pero con todo me caí una vez acá adentro, digo que no perdí el negocio porque rezo todos los días, siempre digo eso, ¿viste? Pero bueno, con trabajo y con ganas volvés a salir. Por eso le digo, nada es fácil. Uno ve esto, lo que está armado, pero llegar a esto es un sacrificio muy grande y mantenerlo más todavía. Así que bueno, a todos los colegas que tengan un feliz día y bueno, si lo pasaron trabajando, es el mejor regalo. Por supuesto. Gracias, Marina. Gracias a ustedes.